Un gran misterio representa la excavación en la conocida Área 51, en Sofía, Bulgaria. En la pequeña aldea de Sarichina, la leyenda habla de un gran túnel y cosas extrañas como suicidios inexplicables que mantienen a la población con muchas dudas. Además, se habla de seres extraños de acuerdo a información que ha sido publicada en el portal de ORM. De acuerdo al sitio, fue la escritora Bania Radueva, autora de Un viaje hacia Bulgaria, quien platicó sobre este enigma europeo. Uno de los menos conocidos por el mundo, pero que ha causado mucha expectativa en los pobladores, y poco a poco se extiende a varias partes del mundo entero. Fueron los militares que hicieron las excavaciones que esconden grandes misterios. Esta acción nunca fue aclarada, pero sí incrementó los rumores de cosas inexplicables que suceden en ese lugar. Nadie hasta el momento sabe exactamente lo que sucede, pero crea una gran atmósfera de sospechas. El Área 51 en Nevada es una de las zonas más conocidas en el mundo por sus supuestos contenidos sobre ovnis. Algo que nadie sabe a ciencia cierta, y que en algunas películas se cuenta que esconden vida extraterrestre. Así que surge una nueva zona que nadie conoce, y es poco explorable por la gente. Se informó sobre el Área 51 de Bulgaria. Fue el 6 de diciembre de 1990 que los soldados búlgaros comenzaron las excavaciones y despertaron a una leyenda. Estuvieron por dos años así. Nunca se supo a ciencia cierta qué encontraron, pero los rumores hablan de sucesos extraños que cada día cobran más fuerza de algo inexplicable en ese túnel. Se habla que en ese mundo subterráneo hay cosas extrañas, pero no se sabe qué hay. Dicen que hay algo oculto, pero nadie sabe la verdad. Solo hay secretos en los confines del universo, pero también muy cerca de la humanidad. Es por ello que solo se sabe lo que dice la leyenda sobre la escalera del misterio. Fue en el programa del último peldaño en donde se habló sobre ese tema. Es un misterio, un extraño agujero en una aldea pequeña. Hace 30 años comenzó la historia. Parecía que encontraron algo, pero no terminaron tapando todo lo que hicieron. Nunca se supo y eso mantiene a la gente con más extrañeza. Actualmente no hay nada documentado, pero hay testimonios que han encendido las dudas de lo que realmente sucedió. La escritora dijo que se excavaron 160 metros hacia abajo y que nunca se tomaron precauciones. Todo fue hecho a mano porque la máquina no pudo hacer nada. Allí comenzó el misterio. Un vidente les dijo que allí se encuentra el primer ser llegado desde el espacio sobre la tierra, pero que al menos mide unos 3 metros y es importante señalar porque en la Biblia se habla de gigantes, además de otras historias que ligan a este ser que al parecer era hermafrodita. Dicen que este ser está enterrado allí. El vidente cuenta la historia que parece una locura por lo que los militares lo presentaron como búsqueda de un tesoro del último rey. Se dice que también encuentra una señora que da consultas porque obtuvo su don al escribir cartas a seres de otro planeta. Pero su marido trabajaba para los militares y en meses ella diagnosticó todo y su esposo les dice que su mujer percibe contactos de fuera del planeta. La llevaron y sorprendió a todos, pero nunca se supo qué pasó. ¡Gracias!